¡José! 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 ¡Ayúdanos! ¿Has visto a José? ¿Qué pasó? ¿No estaba con ustedes? No podemos encontrarlo. Pues aquí no vino. ¿Qué ocurre? Tía, José se ha perdido. ¿José? No podemos encontrarlo. ¿Qué? No está. ¿Qué voy a hacer? ¡José! ¡José! ¡El pozo! ¿Y si se cayó en el pozo? ¡José! ¿Están seguros de que no lo vieron caer al pozo? Sí. No lo vimos. Cálmese, señora. No se preocupe. Seguramente lo vamos a encontrar. No entiendo qué pudo haber pasado. ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? ¡Habla ya! Calma. ¿Acaso no ves que está angustiada? ¿Qué pasó? Yo estaba dentro de mi casa trabajando. Y los niños estaban jugando afuera. De pronto escuché que todos llamaban a José. Les pregunté por qué. Y dijeron que se había perdido. ¿Revisaron todo el lugar? Claro que sí. ¿Y querías que confiáramos en ti? Así es como vas a cuidar a José. Sabía que esto pasaría. Es suficiente. Así jamás lo podremos encontrar. Dios mío. ¿Ya buscaste en todos los rincones de la casa? Sí, en todos. José es muy inteligente. Debe estar escondido donde nadie puede encontrarlo. José. Por ejemplo, adentro de un baúl. José. O en el horno. José. José. Ahí estabas. José. ¡José! ¡José! Estaba dormido. Ven acá. Hijo. Hola, papá. Hola, pequeño. ¿Quieres decirme qué estabas haciendo ahí? Querido José, por poco me matas de un susto. ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué te metiste en el horno? Porque debía esconderme. Estábamos jugando a escondernos y no quería que me encontraran. ¿Y tú? Nunca debiste perderlo de vista. ¿Y si José terminaba asfixiándose, qué hubieras hecho? Yo le he prometido a mi hermana Raquel que cuidaría bien de su hijo. Y a partir de hoy no pienso dejarlo solo. Bueno. No, por favor. No. ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mi carita Abisma, ¿cómo voy a hacer para vivir sin José? Lía, no me hagas esto. Te lo suplico, Lía. Ten piedad de mí y devuélveme a mí, querido José. No, ya me oíste. No volverá a pasar. Prometo cuidarlo mucho más que antes. No es eso. Es que no podría soportar volver a separarme de él. Se quedará aquí con nosotros. Pero tan solo quiero una oportunidad más. Solo una más. Hermana, tú sabes que José no es un niño cualquiera. No puedo permitir que algo malo le pase. Pero no nos puedes separar de esta forma. Por favor, no lo hagas. Jacob, déjame tenerlo por unos días para poder separarme de él poco a poco. No cambiaré mi decisión. Lía. Solo por unos días. Solo por unos días. ¿Oíste? Solo por unos días. Solo unos días. Y me comprometo a traerlo de regreso en persona. Ven conmigo, José. Que Dios te bendiga, Lía. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Tu bondad será recompensada. ¡ milliards más! Gracias. ¡V rés momentos de no subrayal Isaac! ¡Vamos! ¡Amb Horrorarte! ¡Vamos! ¡No nos estamos �i Prosper! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? Tú duérmete, hijo mío. No te preocupes.